La idea de ellos es llevarse el cuerpo de Alicia, llevar a sus hermanos que vayan al colegio allá, ver el tema de la casa, y bueno, se va a ir viendo a través del día, qué es lo que va pasando, ¿no? La hija te hizo un pedido especial en cuanto a la vivienda de Alicia, ¿no? La hija me dijo, Anachemar, dice, yo quiero que la casa quede como un lugar especial, que se pueda hacer algo, me dice ella, se me ocurre, dice, como un centro a la víctima, no sé, quiero que quede para vos, para el comedor, que se utilice, que no quede para que la volteen los vecinos, para que lo usurpen, quiero que quede para algo, con un fundamento, que no se olviden de mi vieja, es lo que me dijo la hija. Así que bueno, uno feliz, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Marisa, ayer nos decían los vecinos, es una realidad, no solo del barrio, de toda la sociedad, en el mundo, la violencia de género, y vos nos contabas que vivís a diario muchos testimonios de mujeres que son amenazadas. Sí, yo, como le dije hasta ayer, hasta el fiscal, no es solamente esta Alicia, tengo varios casos ahí en el barrio La Calera, que por ahí no se animan a hablar las mamás y todo, pero bueno, hay que seguir trabajando, chicos, para que no pase más, que no tengamos más Alicia, que estas chicas se sientan contenidas, porque a veces tienen miedo, vos notas que tienen miedo de hablar, miedo de enfrentar un poco la realidad, porque a veces se sienten desprotegidas, porque Alicia hizo un montón de denuncias y todo, y sin embargo, mira lo que llegó. Gracias. 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 Gracias.